En octubre del 2002, 18 años atrás, recibimos la visita de una de las más importantes figuras académicas de las recientes décadas, el Dr. Rom Haig. Estuvo en la isla de Puerto Rico los días 29, 30 y 31 de octubre del 2002. Este fue invitado por el Proyecto de Adiestramiento e Investigación en Psicología Social del Departamento de Psicología, a cargo de Mitza y Correa de Jesús, profesora destacada ya jubilada de nuestro departamento. Este dictó el seminario The Advent of Discursive Psychology, donde desarrolló amplias discusiones sobre tres ejes temáticos, psicología discursiva, emociones y positioning theory. El Dr. Harrell tuvo una trayectoria académica multidisciplinaria desde sus años de formación. Sus estudios abordaron las siguientes disciplinas, ingeniería química, matemáticas, filosofía y antropología de la Universidad de Auckland. Se interesó por la psicología en los años 60 y llegó a ser un reconocido autor a nivel internacional, tanto en la psicología como en la filosofía de la ciencia. En su carrera se destacó en los roles de conferenciante, investigador, maestro y escritor-editor. Sus trabajos comprenden el análisis de las emociones, las teorías sociales, la lingüística, la filosofía de las matemáticas y de la química, la filosofía de la ciencia, la ontología, entre otras. Fue catedrático distinguido de la Universidad de Oxford y catedrático de Georgetown University, en donde se jubiló en el 2016. Además, el Dr. Harrell fue cofundador de la prestigiosa revista The Journal for the Theory of Social Behavior, la cual se publicó por primera vez en abril de 1971. Entre sus textos más citados se encuentran The Discursive Mind, en el 1994, Personal Being, A Theory for Individual Psychology, en el 1983, Social Being, A Theory for Social Psychology, en el 1979, Causal Powers, en el 1975, The Explanation of Social Behavior, en el 1973, de los libros editados, el más citado es Positioning Theory, en el 1998, es el autor de más de 200 artículos profesionales y 24 libros. Ha editado o coeditado otros 26 volúmenes, incluyendo Blackwell Encyclopedia, Dictionary of Psychology, en el 1985. Ha recibido grados honoríficos, tales como Honorary Doctorate en Helsinki, en el año 1986. Honorary Doctorate en Bruselas, en el año 1986. Honorary Doctorate de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en Lima, Perú, en 1998. Honorary Doctorate de Aros University, Dinamarca, en el año 1998. Lifetime Achievement Award, from the American Psychological Association, Society for Theoretical and Philosophical Psychology, en el año 2010. Honorary Doctorate de Macy University, en el año 2012. Theodore Sarvin Award, from the American Psychological Association, Society for Theoretical and Philosophical Psychology, en el año 2014. Ha dictado cátedras y conferencias en universidades tales como Universidad de Leicester, London School of Economics, Universidad George Mason, en Virginia, la Universidad Aoyama, en Tokio, la Universidad Santiago de Compostela, en España, la Universidad Caetano, en Perú, Universidad Libre, en Bruselas, la Universidad Aros, en Dinamarca, y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ron Harre fue humanista, un gran maestro y filósofo. Sus trabajos han sido reconocidos a través de diversas disciplinas de estudio. En los pasados 20 años, fue pionero en el desarrollo y la práctica de la psicología discursiva. Sembró la semilla de estudiar la acción social en su propio ambiente, en la vida, lo cual llamó etogénica. Sus aportaciones comprenden desde el análisis de las emociones, las teorías sociales, hasta la lingüística. Harre jugó un rol importante en el advenimiento de la psicología discursiva en la psicología social. Siempre Visionario aportó importantes propuestas para un entendimiento entre el análisis de discurso y la neurociencia. El análisis de la psicología discursiva en la psicología discursiva en la psicología discursiva en la psicología discursiva.